La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar de prisión preventiva para el ex oficial de Carabineros, Claudio Crespo, imputado en el caso de Gustavo Gatica. El ex uniformado está acusado como autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra del joven. Según lo dictaminado por el tribunal, el ex funcionario de Carabineros quedó con arraigo nacional y firma quincenal. Con esto, el tribunal de segunda instancia revocó la decisión adoptada por el séptimo juzgado de garantía de Santiago, que la semana pasada había confirmado la prisión preventiva. Lamentablemente quedamos tristes con esta noticia. Nos sentimos vulnerados. Él va a andar en la calle igual que nosotros. Y eso es un miedo que nosotros tenemos. Esperamos nunca encontrarnos con él. Pero lamentablemente la justicia lo puso en ningún lugar que nosotros.